Esa gente que siempre se está coleando en todo... Mira, yo llegué a España. ¿Sabes que cuando uno va de aquí para Europa, uno llega hecho verga? Porque uno vuela toda la noche con un niño llorando, con una madre descuidada, que son gringos porque es un avión que va de aquí para allá, y entonces tú no le puedes decir un momento dado, ¡cállese niño! Porque entonces te pueden hasta bajar del avión, te lanzan por el palmar. Porque sí, porque es un niño chiquito, y digo, ¡ay, no, pobrecito, que el niño está llorando! Pero si tú fices una mamá de uno, del pueblo de uno, le tapa la boca, ¡cállate, Jefferson Jesús! ¡Cállate! Te voy a meter en el baño y te voy a ahogar en la poceta, ¡cállate! Le estás amargando el viaje a todo el puto avión. No, lo dejan llorar para que el niño drene, para que el niño drene toda la angustia que lleva. Entonces son las dos de la mañana, uno está en un avión, además en el avión están sirviendo una... Mira, lo otro, se lo dije a la chica, a la chica de las zafatas, que era de Europa, lo denuncio aquí públicamente, para todas las personas que están comprando pasajes en Europa. Sirven, primero te sirven dos comidas. Mira, mi amor, un 87, ¿cómo tú crees que yo mantengo este cuerpo? ¿Con chiclebomba, con papá upa? No, papá. Yo me estoy comiendo una presa. Te dicen, ¿pollo o pasta? Preferiblemente decir, mira, dame lo que sea cazabe con queso, porque ese pollo y esa pasta que tú sirves, una cosa chiquitica, chiquitica, chiquitica. Mira, mira, pero esto es un vuelo tras 9 horas. ¿Tú crees que yo me...? Porque si tú me dijeras que vamos de aquí a Nueva York, son 3 horas, tú te calmas, te sosegas, y como que estuvieras haciendo un ayuno. Pero 9 horas para Europa. O sea, una vaina que te sirven eso y después te dan un sánduche. Un sánduche moribundo como pan vivo que está muerto. O sea, un sánduche de jamón y queso está así. Y yo me paré y le dije, mira, disculpa, no hay más. Y la mujer me dijo, oye, no hay más. Mira, uno no puede comprar una galleta aquí, uno no puede comprar una papa. Está cerrado la... Porque son gente floja. Está cerrado la venta, ya hemos cerrado la venta y no se puede. Y yo, pero faltan 4 horas de vuelo, o sea, vas a cerrar la venta a esta hora. Mira, estuve a punto de decirle una mala palabra, pero me contuve porque sabes que te puede meter el precio en el aire. Entonces, le dije, mira, pero esto es un campo de concentración. Cuando le dije que era un campo de concentración, esos españoles y mi mamá me dijo, le dije, es un campo de concentración, me tienes volando, no tengo papa frita, no tengo una galleta un momento dado, no tengo sándwiches. Aquí la gente tiene hambre, huelga. Tú no sabes lo que es una huelga en el aire. Empezamos a patear, tainá para abajo. La mujer sacó dos sándwiches y me dijo, vaya y siéntese. Porque yo me puse loco. Coño, no, ¿cómo me vas a poner a pasar hambre en una vaina 9 horas? Por eso les advierto, para cuando vayan por Europa, llévense su cosita de uno, Nietzsche. Su bolso lleno de papa frita, lleno de galleta Oreo, cocoseta y cosa de esas. Meta todo su nechería, hasta una chicha. Meta ahí, meta. Meta, porque usted no sabe un momento dado, usted recurra a sí mismo. Porque los abuelos cada vez lo hacen, ahora más económico, los asientos. Cada vez el asiento es más flaco. No me pongas el asiento más flaco, porque no me vas a hacer sentir mal. A mí no me vas a hacer sentir mal. Tú no me vas a hacer sentir que yo estoy gordo, no me interesa. Esa psicología barata no me la vas a aplicar. Si tú eres enano y flaco, bueno, yo lo celebro gracias a Dios. Ojalá que tú te mantengas así toda la vida. Yo tengo un 87 y he engordado. ¿Cuál es el peo? O sea, vivo en Estados Unidos donde todo tiene hormona, verga, le pinchan de toda... No me interesa. Yo no voy a dejar de comer, igual como ustedes que amanecen a las 5 de la mañana trotando con una histeria. No puedo. Porque todos nos vamos a morir igualitos y ustedes van a morir flacos y amargados y yo voy a estar contento. O sea, a ti te van a cargar en esa una y van a decir, esto no pesa un coño, pero qué arrechera tenía esa jeva por dentro. Porque esa gente que vive en un detox y en un pedo y una trotadera, yo no los veo felices. Esas mujeres yo las veo arrechas. No me llamaba Víctor Jesús. Y eso que estoy bien buena pegado del hueso. Yo no las veo sonrientes de pinga con ese diente pelado. Las veo arrechas. Y las gordas las veo. ¿Qué pasó, mi pana? Una botella de ron entre tú y yo. Piénsatelo. O sea, veo la gente, claro, aquí la gente tiene una ansiedad, ustedes lo saben. Yo vivo aquí en Brickell y uno sale a caminar. Yo trato de hacer cardio. Pero uno sale aquí a caminar y tú ves a ese gentío trotando con el sueño así. Van arrecho. Yo no veo a nadie trotando. No van, coño, mi amor. Me duele todo. Pero tienen que matarse en ejercicio porque es la única manera de mantener la figura en esta vaina porque aquí todo lo que come, yo no sé qué coño come. Mira, yo en el país de uno, yo tomaba Coca-Cola regular. La regular, la regular. La que le echan azúcar que te mueres. La que le echan dos baldes de azúcar. Tomaba cerveza cantidad. Aquí no porque hizo a bomba. Entonces me comía todo el queso que podía. O sea, aquí no. Láqueo no porque láqueo es malo para el cuerpo. Aquí nos hemos vuelto todos a chafines. ¡Todos! Seguimos 32 cuentas de qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Parate a las 5 y media y haz cardio en ayunas. Mira, yo recuerdo cuando uno estaba en el país de uno que uno se iba a sacar la sangre y tenía que pasar ayuna. Y uno llegaba mareado a ese doctor. Y te preguntaba la secretaria, ¿cuántas horas tiene de ayuna? Ocho, debes estar mal. Siéntate, siéntate. Siéntate que ya te vamos a sacar la sangre y te tomas un jugo de naranja para que te recupere. Aquí la gente está en arrecha que la gente come a las 6 de la tarde, se acuestan ladrando porque quieren morder a la mujer o al marido. Porque quieren comerse hasta la calva, se la quieren comer a la gente. Se acuestan a... Histérico. Se levantan a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y hacen cardio en ayunas. Ponen la tabla de esa para arriba y empiezan a pegarse el hueso, pero hasta una rechera. Luego se bañan y ponen, hoy hice 7K. Que uno lo que provoca decirle, ¿quién? ¿Quién coño te preguntó? No me interesan los K que hayas hecho. Porque es que es como unas ganas de decirle a la gente, hice ejercicio. A mí me parece buenísimo que todo ejercicio, no me lo tienes que estampar en mi puta cara. Déjenme vivir en paz con mis kilos, con mi felicidad. Regreso al avión. Porque quiero hacer mi denuncia que no la hice la semana pasada. Si usted va a volar 9 horas en un avión de estos de Europa, yo le recomiendo a usted que se lleve comida. No están dando lo que es comer. Te dan agua dos veces. Yo le dije, le paré a la tipa. Yo porque yo me quejo. Pues mi amor, yo no me dejo. Disculpa. La tipa. Porque yo jugando, yo no sé qué coño, jugando Dama China, viendo el celular, dándose sabor, no sé, besándose allá atrás. ¿Me puede dar agua? Ahora mismo vamos a repartir agua. No, ¿me puede dar agua ahora? Que estoy seco por dentro. Pero, pero, y la gente está, no era yo. Todo el avión decía, bueno, no nos van a dar agua. Entonces, lleve termo con agua. Lleve galleta. Lleve, lleve, lleve malta. Si tiene un aborto, no importa. ¿Sabes qué? Malta caliente, aborto. Datos que estoy dando. Datos, estoy dando, siempre estoy soltando datos y la gente no anota. No veo el libro, no veo el cuaderno. Anotando datos, dato número uno. Así, los datos número dos, aborto con malta tibia. O sea, datos, anote datos. Uno se monta en esos aviones, uno no duerme un coño, porque tienes un niño llorando, una gente, un asunto, una película, yo no duermo un carajo. Llegas así a España, llegas torcido de bola y llegó justo un avión de Caracas, que tú sabes que cuando uno ve un avión de Venezuela, uno que reconoce el pueblo de uno, pero uno lo reconoce sin hablar. O sea, esta gente no tiene que decir chévere. Uno sabe que esa gente del pueblo de uno porque esa es de Dijín. O sea, uno sabe qué ropa usan todos. El pantalón apretadito, la jeba con el culo hecho. Las extensiones hasta aquí. O sea, tú sabes todo eso. La teta puesta aquí hasta la clavícula. Una española nunca se va a operar las tetas. Nunca. O sea, así tenga el pezón en los tobillos. Ella se lo va a rascar sin peo. ¿Te duele el pie? No, el pezón que me está rascando. Me pica. A mí me pica el pezón fuerte y me rasco aquí. Una venezolana, imagínate, una venezolana se mide los senos con un lápiz debajo del seno. Mi amor, después de los 25 años eso empieza a decir, porque es normal. La vida es así. A los 27 ya teta monta aquí en las amígdalas. Que se van de jetas y van así por la vida. Que tú dices, vas a acelerar. No, las tetas que me llevan loca. Las tetas monta aquí, el culo hecho, las tensiones, la baja y la cintura, los escatillas. Tú conoces fácilmente lo que es una venezolana, una española, la conoces a la lengua, pero las españolas son más normales. O sea, son unas edas flacas, pero no tienen 17 rayitas, ni tienen los pelos hasta aquí, ni un coño de madre. Esa gente es más como nosotros éramos en los 80. Entonces, claro, porque nosotros en los 80 éramos así. Cuando uno veía, Irene Sáez, esa belleza natural, la de Bárbara Palacio, esa belleza natural. Ahora las bellezas son como unas narices que tú dices, esa nariz de Pinocho, ¿quién te la dio? Me la dio el señor de las mises, porque todas esas tienen... Y dígame ahora la gente que se pone los dientes plásticos. Todo el mundo tiene ahora un diente que tú dices, ese color no existe. Nadie tiene los dientes de ese color. Nadie. Porque entonces será que tú nunca en tu puta vida tomaste refresco, ni tomaste café, ni nada. tú has vivido del aire sentadito en una silla. La vida no es esa. A mí la gente es tan atrevida que a mí la gente me escribe por las redes sociales y yo, Harry, ¿por qué tú tienes los dientes amarillos? No, mira, discúlpame, yo no me he besado contigo, discúlpame. Yo no tengo los dientes amarillos. Los dientes, los dientes, la vida, los dientes son así. Porque cuando uno nace y yo me cepillo con vaina blanqueadora, como todos ustedes, la gente de clase media, pero la gente ya está acostumbrada a ver a los artistas con los dientes que son una vaina blanca, más blanca que la nieve. Entonces uno, es una gente morena con unos dientes, ¿qué te hiciste? Nada, normal, así nací yo, con estas tetas, este culo y estos dientes. Todos sabemos la crisis de medicinas que sufre en este momento nuestro país. Y todas las personas que nos encontramos fuera de Venezuela, quisiéramos darle una mano a aquellos familiares o amigos que no tienen los medios ni saben cómo conseguir ciertos tratamientos. Entonces, tengo la solución. www.farm-elmedio8rx.com o a través de este teléfono. No dudes en contactarlos porque ellos tienen la solución inmediata para enviar medicinas desde Miami a Caracas y Barquisimeto. Tú que te encuentras de repente en España, en Holanda, en Argentina, en Chile, dices, ¿cómo puedo ayudar a mi familia para encontrar ciertos tratamientos? Tienen todas las medicinas y todos los tratamientos. Simplemente, entra en su página o llámalos ya para que también puedas darle una mano a tu familia a través de farm-elmedio8rx.com a través de este teléfono. ¡Gracias! ¡Gracias!